Música Desde las 10 de la noche cesaban los continuos pregones de la ciudad Eran reemplazados por el pito del sereno del barrio y su conocido canto Ave María Purísima, las 10 andados Viva el Perú y sereno Que repetía cada hora, dando seguridad al sueño de los vecinos Música El meridiano coincidía con la aparición de los fruteros, hombres o mujeres Que también a mula, con dos capachos totalmente llenos de variada y apetitosa fruta Traída de las huertas cercanas de la ciudad Anunciaban su paso con originales gritos No faltaban algunos que a esa hora se instalaban provisionalmente en las esquinas de determinadas calles Música 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 Música